Buenas tardes, contamos con la presencia del señor Giancarlo Camaño, presidente de la Asociación de Aseguradoras Privadas. Muy buenas tardes, don Giancarlo. Su mensaje. Buenas tardes. Bueno, hoy estamos viviendo una jornada muy importante para el país y muy costarricense. Ha habido una cantidad importante de exposiciones y de opiniones, diversidad de visión sobre la solución, pero me parece que en el fondo hay una comunión y una coincidencia en resolver por todos los habitantes que están a la expectativa y que su tranquilidad, su bienestar socioeconómico, sus anhelos dependen de que el país logre llegar a un acuerdo. Hoy se está discutiendo temas de metodología, sin embargo, se pasó a un espacio que me parece bien importante que es el del diálogo. Eso hay que reconocerlo como algo importante hoy. Y ha habido oportunidad de todas las personas de poder expresar su sentir de los sectores que están ahí representados, que son una gran mayoría. Y al final, pues, algo que compartía con los demás miembros o representantes de la sociedad es que en el caso nuestro representamos al sector seguros y en esencia un seguro lo que le da es tranquilidad a las personas. Y nos parece que en esta mesa de diálogo lo que debe salir de ahí es un seguro que le brinde tranquilidad a la sociedad. Si ningún colega tiene consulta, entonces agradecemos al señor Jean Carlos Camaño, presidente de la Asociación de Asaguradoras Privadas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.